Muy buenas amigos pescadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en una nueva manga de Baja Extremadura Este año no compito en Baja Extremadura Simplemente voy a hacer una manga con el amigo Jesús Y nada, a ver qué tal va Jesús, ¿te ves conforme o qué con la manquita? Sí, sí, sí Hace frío, está complicado Vamos a intentarlo, es orellana Nada, fácil Pesca con Yerg, Invert Y de Hart, color DM Fácil ¿Estás preparado? Vamos al día Venga, nos vemos Bueno, chicos Esto está hoy un poco así medio movido Pero es lo que hay Así nos tenemos que apañar Voy a empezar a pescar con el GizDM Y con el Invert Estamos de manga a Baja Extremadura Y este Invert Que fue con el que saqué el tarugo gigante Y a ver si tenemos suerte Jesús va a terminar de montar ahí sus cañitas Yo voy a montar este Y nos ponemos al lío Así que venga, vamos allá Estos son los que he usado yo otras veces Los otros son como más fuertes Estos son como más fuertes Estos son como más fuertes Estos son muy fuertes Muy bien Comencios Aquí estamos Tendencias Así quezel Adiós Esto me ha quedado Se lo miraba Si Verini z ¿Qué? ¿Están comiendo, no? Los propios. Los niños funcionaban muy bien. Esos son los de lucha, ¿no? Sí. Pues le ponían una que hay que es como blanca y verdecilla. ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que es una piedra, sí. Es una piedra. Con esa, tío. Aquí está. Esto puede ser una bolsa, ¿eh? Es un Lucio. Hijo de puta. Es un Lucio, un Lucio. Es un Lucio bueno. Que a puta que pedazo de Lucio, tú. ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre mía! No es lo que vale, pero... ¡Luciaco! ¡Madre mía, joder! Es bueno, ¿eh? Espera, espera. Te agarro yo si quiero. Espera. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, chaval! ¡Hijo de puta! ¡Qué pelota! ¡Mamá! ¡Qué pedazo de Lucio! Acabo de sacar, tú. Tienes 4 o 5 kilos que no. ¡Hijo de puta! Con un chater. ¡Qué pica patao, eh! ¡Hijo de puta! ¡Mamá! 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 ¡No lo vamos ni a pesar! ¿Cuánto puede tener? Pues, 5 kilitos. 5 kilos, seguro. Seguro, por lo menos. Adiós. Bueno, pues nada, primer pez del día. No es lo que buscamos, pero vale, ¿eh? Un luciaco bastante guapo. Ahora por el plasaco. Pues nada, habéis visto un luciaco y no es lo que buscamos, pero bueno. Mira, para abrir boca no está mal. Vamos a seguir. ¡Oh, me ha dado, tío! Me ha dado, a ver si. Sí. Me tenía que haber dejado. Me ha dado un pum. ¡Rrrr! ¡Pum! ¡Puta! Sí. Es que se me ha quedado frenando y me ha hecho la cañal. Vaya, vaya aquí, donde se memani. ¡Xumble! ¡Zoey! ¡Zoey! ¡Vadla! ¡Zoey! ¡Zoey! ¡Ariba para arriba! Lucio, Lucio chicos, no nos interesa. Pues eso ha sido lo que está picado. Lo que pasa es que son muy finos, tío. Ahora que estoy viendo, pero me han hecho un llanito, he quitado algunas piedritas, iba por las piedritas. ¡Hala, pí, pí, pí! ¿Las apete, la verdad? ¡Oh! ¡No hay más, no hay más! ah ah 3 lucios llevamos, como esta el tema? 2 días de trabajo me cago en dios un blast me ha picado aquí acabamos de perder el primer blast del día no pasa nada, vamos a seguir mira donde esta mira donde esta en el hueco el cabrón esta rondando para aqui esta ahora mismo si, un trabajador pico este esto lo que hay es un es un día que pueda lo que hay tiene un marrión tambien cabrón no voy a entrar mira donde esta vamos vamos si señor coño ya cambiarle el cangrejo y picar eh lo que nos ha costado lo que nos ha costado madre mía madre mía lo que ha costado chacho son toblases son toblases lo que se esta picando que lo sepa vamos vamos bueno chicos primer pececito del día pues tiene que tener 1.300 por lo menos eh mira jesús esta muy gordo eh si si esta gordito pues como este que se trae a ti eh más o menos kilo 3 seguro venga ahí esta equipo jesús díaz y hoy vengo con javi valle con él con traseña obsesion pez encendemos vale testaremos obsesion pez con traseña ahí esta cero vale pez ahí esta y el primer pez ahí esta grabado ¿cuanto es? 1.300 1.380 1.380 1.380 con traseña obsesion pez para la agüita vamos allá adiós y de ahí que se puede bueno que se va muy bien el primer pececito son las las 1 y 10 hemos fallado 2 o 3 peces ya pero bueno es que la pesca así vamos a seguir a ver si sacamos alguno otro a ver se ha querido ahí me lo revivo a ver si acaso se está a ver que ya hay un pez eh tira 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 ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¿Se ha saltado? ¿Qué te ha dicho? ¿Con una bolsa? ¡Morsoide! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es tan grande! ¡Hostia, no, pero! ¡Qué cabrón! ¡Si es que le he visto las piedras y digo, eso es ahí, claro! ¡Eso tiene que tener pegado ahí! ¡Ay, qué maricón! ¡Tarugo! Esto tiene... Esto ya va pintando otra cosa. Este pez tiene 200 o por ahí. Bueno, estaré poniendo los videopesajes justo cuando los vamos haciendo. Pero... ¡Jesús! ¡Segundo, eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Morsoide! Bueno, equipo Jesús Díaz. Javi Valle con Eloy. Eh... Entendemos. Ahí está Pez. Ahí está Pez. Ahí está Pez. Añadimos Pez. Ahí está. Se vea entero. 2.200. 2.200. 2.200. Contraseña Obsesión Pez. Obsesión Pez. Pues a la Agüita. A la Agüita. A la Agüita. Tarugín. Para Agüita. Ahí se va. Vaya chiquitín. Y ahí se fue. A la Agüita. Contraseña 6.5. 2.300. El g View va a partir de los Pizze. ¡Mi mi rein, tu! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el G Radio. Filterá el G Radio en esta kindería. Ok. ¿Qué? Está gorda y grande Bueno, habéis visto que ahora mismo acabamos de sacar la última Lucio Perca Vamos a parar el último sitio, nos quedan 10 minutos de pesca Y dice Jesús que de camino ya para el embarcadero Vamos a hacer la última parada Pero por lo que habéis visto, llevamos dos Black Bus Y algunas Lucio Perca, algunos Lucio y demás Es que es lo que hay No hemos sido capaces de sacar nada más Estaréis viendo aquí a Contralu Pero bueno, vamos a navegar un poquito y vamos al otro lado Bueno, habéis visto la última picadita Os hablo desde aquí porque hace muchísimo, muchísimo aire Y no se escucha nada fuera del coche Vamos a ir a la entrega de premios No sabemos cómo habremos quedado Ya verás cómo nos va a pesar el pez que se nos ha ido Porque suele pasar en estas mangas difíciles Que un pececito pues te sube un montón de posiciones Así que nada, ahora os informamos Y os contamos cuando vayamos de camino Pues al final ya nos vamos de camino a Cáceres Hemos quedado quintos Y como preveíamos, nos ha pesado el pez que se ha ido ¿Verdad Jesús? Un poquito Los peces son así, la pesca es así Se ha ido, es lo que hay El tema es que en competición no se puede perdonar nada Y hoy hemos perdonado un pez Pues es lo que pasa No se puede perdonar ni un solo gramo Todo suma Los peces como habéis visto están fatal La gente ha hecho, bueno Creo que ha habido solamente 10 barcos con peces De 24 o 25 que estamos en el club Y ya, ya ven Peces tan fácil Así que nos vamos para Cáceres Que nos queda un viaje de una horita y pico Y si os ha gustado el vídeo ya sabéis Le dais un gran like O suscribir al canal Y amigos Jesús y yo Os decimos que hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!